Quisiera que en México pudiera sentirme como mujer más segura, quisiera que hubiera en México justicia, orden y seguridad para vivir mejor, para vivir en paz. Quisiera que en México todas y todos pudiéramos disfrutar de una sociedad igualitaria, de una sociedad segura, donde el acceso a la justicia fuera una realidad. Exactamente. Quisiera que en México todos y cada uno de los mexicanos y todas y cada uno de los individuos tuvieran acceso pronto y expedito a la justicia y que se sintieran tranquilos de que efectivamente van a resolver con justicia las autoridades cualquier situación que pongan en su conocimiento. Yo quisiera que en México se le reconociera el papel tan importante que tienen los médicos en formación práctica de la salud pública. Quisiera que en México todas las mujeres y todos los niños pudieran salir a la calle sin tener miedo y que pudieran regresar a su casa sanos y salvos. Quisiera que la ciudadanía pudiera tener incidencia real en los temas públicos, que el sector empresarial pudiera tener más herramientas para hacer un México más próspero económicamente hablando, que se generen más empleos. Y también quisiera un México donde todas las autoridades actuarán conforme a la ley, que brindaran soluciones reales y oportunas a los tiempos que estamos viviendo. Ese México me gustaría. Gracias. 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 Gracias.